¡Buenos a todos, vigores y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo vas el día? Bienvenidos a un nuevo programa de Culturismo al Día, tu programa donde vas a ponerte al día de toda la actualidad del culturismo. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, dale a la campana para que te lleguen las notificaciones siempre que subamos un nuevo vídeo. Y antes de empezar, os recuerdo, si no queréis tragaros una suma chapa, le dais a la configuración, le dais a velocidad de reproducción por 2 y lo veis el doble de rápido o en la mitad de tiempo. Y también, si queréis ver solo de qué momentos, en qué momentos, vamos a hablar de qué temas en el vídeo, os vais a la descripción y tendréis ahí inventados de qué vamos a hablar en cada tramo y el momento de ello. Así que, para que veáis, son las partes que más os interesan si no queréis ver el vídeo completo. Y sin más dilación, vamos al día porque hoy viene el tocargadito. Empezamos con la sección de noticias y aquí tenemos a Emirom. No le conozco porque es un atleta amateur, ¿vale? Y no estoy muy puesto con él, pero sí que nos llega la noticia porque últimamente parece que está volviendo a haber muchos problemas para entrar en ciertos países y tal. para ciertos campeonatos, entonces, está ahí harta noticia para que veamos otro caso más. En este caso, iba a ir para el Pro Qualifier de la IFE Pro League de Rusia de este fin de semana, pero no ha podido entrar en Rusia. Le lleva Chris a Zeto y, bueno, este era su huertado. Tenía muchas papeletas para hacerse con la ProCAD, pero me parece que está habiendo muchos problemas para entrar en ciertos países para competir. Una movida, pero esto es lo que hay. Seth Feroz, que si les recordáis, hace un par de programas hablamos de él. Nos mostró su actualización física, una actualización física que nos muestra una condición bastante buena, muy buen tamaño, y se empezó a especular sobre si la posibilidad de que volviera a competir. Y ha desmentido esos rumores. Ha dicho que no, que no planea volver a competir, al menos por el momento que sepamos. Esta semana ha sido el cumpleaños de Sean Roden, nuestro mirtulo limpia del año 2018. Aquí le tenemos. Que le quitó el trono a Phil Heath. Así que, bueno, felicidades. Simplemente una noticia curiosa. Y deseamos que en algún momento pueda volver a competir, después de que arregle todos esos trámites a nivel jurídico que tiene por esa acusación de violación. Así que esperemos, veremos. Y bueno, esta semana, os traigo esta comparativa, aprovechando que mis compis de Jujic y Devers Bodybuilders, seguidles, que es una cuenta con la que colaboro, ha subido esta comparativa de Big Ramy con Roley Winkler, porque Big Ramy, perdón, Roley Winkler, ha ofrecido una entrevista en la que le preguntaron sobre la posibilidad de si sería viable batir a Ramy en el mirtulo limpia. Y ha dicho que realmente es muy difícil, porque él ha convivido con él en Kuwait, han entrenado juntos, han comido juntos, y claro, entre eso y que encima, además, sabe que ahora mismo el juego de Ramy es el tamaño, ha dicho que solo por tamaño ya de por sí es muy difícil vencer ahora mismo a Big Ramy en el estado en que se encuentra. Aquí, sin embargo, por ejemplo, en esta oposición a Roley le queda muy bien, por ejemplo, como veis, pero que para vencer a Ramy hace falta algo que no sea tamaño y tiene que ser mucha condición, y cuando dice mucha es mucha, y algo diferente porque ahora mismo Ramy es imbatible, es decir, que básicamente no se plantea poder ganarle a Big Ramy. Así que nada, esto serían las noticias, y como última, vamos a ver un poquito de sorlayo, así de rápido, los resultados del Hurton Tournament of Champions de Men's Physique, que os prometo que esta semana, antes del próximo programa, vamos a subir un vídeo única y exclusivamente dedicado a los resultados, donde vamos a hacer un análisis del campeonato, primer campeonato pro de la temporada, Men's Physique, ¿vale? Y aquí tenemos los resultados. Ganador Kali Quarty, ¿vale? Aquí lo tenemos de frente y de espaldas. Erin Banks, que ha quedado segundo, y en este caso Ahmed Abdelgail, que es egipcio, ¿vale? Que se ha cobrado en ese top 3, y la verdad es que George Brown, ahí le tenemos también en uno de los Olimpias, que ha quedado quinto en este caso, y bueno, estos son los atletas, aquí tenéis las cuentas y demás, para que les echéis un vertazo. Andre Benson, que ha quedado también cuarto, y bueno, os lo he dicho, nos centraremos, os dejo un poquito así por encima, para que os hagáis un pequeño tentempié, para lo que serán los resultados que analizaremos en otro vídeo futuro, ¿vale? Para esta semana, os lo prometo. Y bueno, empezamos ahora con las actualizaciones del estado de atletas, que bien están en fase de volumen o preparando campeonatos para diferentes categorías, ¿vale? Ya sea Men's Physique, Classic Physique, 212 libras, como es el caso ahora mismo, o categoría abierta. En este caso tenemos a Beric Lunsford, ¿vale? De las manos a las manos de Hanny Rambot. Esta es su condición actual, ahora mismo, fuera de temporada, preparando ese Mirtel Olimpia 2021. Sammy Gannem, aquí le tenemos también ahora mismo, categoría Classic Physique, este es su estado actual, también encarando esa preparación para buscar de nuevo, clasificar para el Mirtel Olimpia 2021. Ben Rafala, que esta es su condición actual, preparando también su debut como pro. Y vamos en este caso con Joe Mackey, que está ahora mismo en 286 libras. Ha dicho que la próxima semana va a anunciarnos en qué show va a competir. Todo pinta que a lo mejor vaya al Chicago, pro, a uno de estos. No lo sabemos, pero esta es su condición actual, ¿vale? Os lo muestro y haría el debut para la categoría abierta, ¿de acuerdo? Así que nada, esperemos. Fijaos qué masividad ha metido en esa espalda. La verdad que muy bien, está entrenando muy duro, ¿eh? Joe Mackey. Eking Williams, ¿vale? Uno de los grandes del top de 10 del Mirtel Olimpia de este año, que ha quedado bastante arriba. Si no recuerdo mal, le ha sido top 6 este año. Y bueno, nos muestra un poquito, pero ahí le tenemos, haciendo un cura araña, un cura spider, como queráis llamarle, ¿vale? Entrando un poquito de brazo y os lo traigo por aquí sin más, ¿vale? También tenemos a Kevin Ford, aquí, ahora mismo, en 222 libras, categoría Classic Shake, fuera de temporada, sin anunciar campeonatos, por el momento. Y tenemos también a Alfred Chiriak, que le lleva a Patrick Tour, categoría de 222 libras, que nos muestra también su estado actual, ahora mismo, en fase de volumen. Y una condición, la verdad que bastante aceptable para estar en fase de volumen. William Bonack, que no suele mostrar mucho, y menos en fase de volumen, y así está actualmente, uno de los grandes en el Mirtel Olimpia, fuera de temporada. Y bueno, este es su estado actual, su condición, y simplemente os la muestro, ¿de acuerdo? Martin Fitts, que parece que va mucho mejor después de la recuperación de la hernia. Bueno, ¡Buah! Dios santo, fijaos esos trapecias ahí como se cortan. Actualmente en fase de volumen, la verdad es que se ve bastante bien, y en una condición bastante buena, y para ser blanquito y demás, que no se le ven mucho los detalles, a no ser que esté tintado, pues la verdad es que muy buena condición para estar en fase de volumen Martin Fitts. Antoine Balian, que sí que nos ha mostrado no solo esto, sino también un pequeño vídeo haciendo las cosas obligatorias, ¿vale? O varias de ellas. Y aquí le tenemos en su condición actual, que para estar fuera de temporada, a las manos de Dorian Hamilton, que es el preparador, por ejemplo, de Sean Clarida, campeón 212 libras aquí le tenemos en 306 libras, ¿vale? Que vienen a ser como unos 140 kilos, por ahí, ¿no? Sí, una cosa así, más o menos, 140 y pico, algo así. Bueno, esta es su condición actual, después de un entrenamiento, enseñándonos las cosas obligatorias, y alguna que otra más, y os lo traigo por aquí para que le eches un vertozo, la verdad es que se ve bastante full, se le ve muy lleno. Lumberjack, categoría Classic Physique, en 255 libras, en plena fase de volumen, categoría Classic Physique. Y el que ha dado el salto, o va a dar el salto, de la categoría Classic a categoría abierta, Fabián Larrabia, sigue en fase de volumen, muy buena condición para estar en fase de volumen, que esta semana además ha tenido un pequeño percance en el brazo, que al final se ha quedado en surto, así que nos alegramos, porque Fabián es un tío muy rudo entrenando, entonces hay que tener cuidado. Pero muy bien, la verdad es que se le ve de putísima madre, tío, muy 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 bien. Kyron Holden, a cuatro semanas cuidado con este pibe, del Pittsburgh Pro, categoría Men's Physique, dos años consecutivos, tercer puerto en el Mirter Olimpia, y viéndole así no me extrañaría que este año incluso aspirase al primer puerto. Es una locura, Kyron Holden, acordaos, acordaos, y el Pittsburgh Pro pues casi que seguramente se lo acaba llevando, vamos. Aquí tenemos también a Big E, que no recuerdo su nombre exactamente, me vais a perdonar porque hay tantísimas atletas que algunos o simplemente me sé su nombre Vertagram, por así decirlo, su seudónimo, o algunos incluso ni me sé su nombre porque los voy descubriendo semana a semana a medida que os voy trayendo contenido, así que yo también aprendo con vosotros. Aquí tenemos a Nathan de Asha, de Prophety, que hace tiempo que no lo habíamos en competición, de hecho fue desde el Vancouver Pro 2019 si no recuerdo mal, y bueno, nos gustaría verle de vuelta en el Mirter Olimpia, esta es su condición actual en algún momento, pero la verdad es que está teniendo una vida bastante ajetreada, es una persona que se mete en muchos marrones y seguramente todo el estrés que le está generando de seguir las movidas pues está haciendo que ande un poco apartado a nivel de seriedad y concentración plena en su preparación, esta es pura especulación, ¿vale? Pero bueno, esta es su condición actual, simplemente os lo muestro, es un atleta que para mí hasta hace 2 o 3 años tenía un potencial para ser un futuro Mirter Olimpia, pero lleva un tiempo que no termina de mejorar y no sé si será porque no está 100% enfocado, no lo sé, pero bueno, esta es su condición actual, nos la muestra, que no está nada mal ni muchísimo menos, es uno de los grandes, así que ahí le tenemos, The Prophecy, La Profecía, Nathan D. Asha, sí, señor. Se le ve bastante bien, se le ve muy 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 bien para estar fuera de temporada. Seguimos adelante, en este caso Logan Franklin que nos muestra aquí una pequeña fotito en el gimnasio, se le ve muy full también, es una locura. Bueno, tenemos aquí a Jesús y a Rodríguez también que le tenemos en casi 120 kilos fuera de temporada a las manos de Frank Erpin categoría Classic Physique. Bueno, tenemos aquí a Abusador, vaya nombre, ¿no? Que tenemos a 3 semanas, 3 o 4 semanas del Pittsburgh Pro, categoría también Classic Physique, veremos. Hunter Labrada que por fin, por fin, por fin, nos ha dicho fecha de campeonato y ojito agarraos porque en 16 semanas le tenemos en el Chicago Pro, categoría abierta y tiene muchas papeletas de ganar este show porque fijaos que bien se ve a 16 semanas en esta fase de volumen que le estaba cortando horrores ya, sobre todo el tema a nivel digestivo y saturación, pero la verdad es que se le ve muy buena condición y creo que va a dar un salto de calidad de este año, viendo lo que estamos viendo y esta posa le queda espectacular a 16 semanas del Chicago Pro, ojito con Hunter Labrada que es muy posible aspirante a llevarse el título del Chicago Pro. Ismael Martínez, el Mesh Physique mexicano, fijaos, si hace unos años se le criticaba mucho de que la espalda tenía que trabajarla más, ha metido muy buena carne y muy buena densidad, veremos si este año es su año y consigue posicionar mejor después de llevar un tiempo ya trabajando con Omar Ventura y haber pisado la tarima del Mestre Olimpia en cuanto a afinar el tema de la condición y a Invalier que nos muestra cómo se hace un preso inclinado, pesado y sin riesgo que se lleva mucho eso de lesiones del pectoral últimamente. Entonces, pues eso, en un preso inclinado para cómo no hacerlo. Pero bueno, es un tío que entrena muy rudo, está volviendo a los básicos aquí le tenemos con 765 libras a una repetición en peso muerto. Flipante, flipante, un platito, acabo de comer hace un rato, perdón. Y aquí tenemos a Michael Lockett, una muy buena noticia. Ha perdido muchísimo tamaño desde que dejó de competir, él tiene artrosis de rodilla y ha estado un tiempo apartado de las competiciones y claro, ha perdido muchísima masa. Categoría abierta es, no es un classic, no, es categoría abierta, ¿vale? Pero bueno, parece que vuelve a entrenar de nuevo después de un buen parón y bueno, esperamos que poquito a poco vaya recuperando su mejor versión. Ole Kripke, el ucraniano, a las manos de Frank Erpin, aquí le tenemos, fuera de temporada, categoría 212 libras. Tenemos a Merck Diesel que está preparando su debut como pro y bueno, no ha dicho fechas, no ha dicho nada, simplemente ha mostrado esta actualización y lo ha dejado todo como un poco ahí en el aire, así que os lo muestro por aquí sin más. Bueno, tenemos a Check Fitness que tenemos a 7 semanas y media de hacer su debut como pro en la categoría Classic Physique en el Titan Open. La verdad es que se lee muy bien, llevamos ya 3 programas ahí viéndole, fijaos ahí cómo se le rajan el... ¡Dios! Fijaos, que está 7 semanas, y ya tiene el culo prácticamente rajado, o sea, muy bien, muy bien los isquios también perfectamente separados, la espalda baja muy pronunciada, la verdad es que muy guay, tío, muy, muy, muy bien, la verdad es que condición muy, muy bien. Veremos, veremos, veremos de lo que es capaz. Bueno, tenemos a Jumbo Newton aquí también, fuera de temporada, ¿vale? Preparando su debut como pro que en principio sería para 2022, pero bueno, esta es su actualización más reciente que nos acaba de mostrar en un entrenamiento en el gimnasio y os la traigo para que hacéis un vertacito. La verdad es que, bueno, estando fuera de temporada es difícil ver la condición, si no estás en condición adecuada, qué es lo que hay ahí debajo de la panceta, entre comillas, digamos, pero se le ve un tío duro, se le ve un tío duro y masivo. Veremos, veremos, veremos. Ahí, eso lo tome con calma, ese debut como pro. Peter, Peter, Peter Molnar, ¿vale? Que viene dando miedo, os recuerdo que el año pasado en Rumanía Pro se hizo pro en este campeonato, en el campeonato amateur, ganó el Rumanía Pro debutando como pro y se clasificó para el Mértero Olimpia 2021, categoría Classic Physique. Puede dar un surto, puede dar un surto, ojito con Peter Molnar en el futuro. Deontri Campbell, debutante este año en el Mértero Olimpia en categoría Classic Physique, top 10 y aquí le tenemos, nos muestra poquito, pero eso es lo que nos muestra y ojito, porque es uno también de los que podemos esperar grandes cosas y es súper joven. Charles Griffin, que nos muestra poco, pero nos muestra, bueno, poco, según se mire, porque tiene un bazoca increíble. Menudo brazo, colega. Hostias, es una auténtica locura Charles Griffin. Nos muestra esto, os lo traigo como siempre, todo lo mejor para vosotros y aquí tenemos a Mo Fuda a las manos de Hanny Rambod, que también está preparando su debut como pro el egipcio. Así que estas son fotos de su condición actual que ha mostrado recientemente y os las traigo también por aquí sin más. O Enrique, Enrique Borges, creo que era exactamente, no recuerdo su nombre, perdón, me vas a preguntar, aquí aparece. Boas Enrique, vale, pues me he equivocado, perdón. Para el Puerto Rico Pro, 212 libras, aquí le tenemos al brasileño, vale, a unas 14 semanas más o menos. Cuitón Herilla, también a las manos de Dorian Hamilton, el preparador que vimos antes de Antoine Balean, de Sean Clarida, vale, categoría abierta, 306 libras. Ojito, es un tío además muy alto y muy muy artético. Ojito, veremos que se cuece por ahí debajo de todo eso. Bueno, tenemos aquí también a Carlos IFBB Pro, que en concreto se llama Carlos, no recuerdo, me vais a perdonar también, el mexicano, que está preparando también ganar, bueno, su debut como pro en 15 semanas en México, categoría Classic Fisic, vale, tenemos aquí también a Mark Charles, que como Charles Griffin nos muestra poco, pero nos muestra que tiene un buen brazo, cuanto menos. Hay otras secciones recientes más explícitas en programas anteriores si quieres este era un brazo. Sergio Oliva Jr. ha muerto abierto, pero despierta un poco porque dice el 2000, el Arnold Classic de autoridad de 2020 nunca se celebró y nos muestra esta foto como diciendo esta era la condición que llevaba para entonces o no se sabe si es actual, entonces no lo sé, pero la publico recientemente y os la traigo por aquí porque sí que sabemos que está en muy buena condición lo hemos visto en programas anteriores y a lo mejor del campanazo y anunciar campeonato recientemente o próximamente. Así que bueno, estaremos pendientes como siempre y yo os traeré la actualidad como siempre. Aquí tenemos a Kai Green que nos ha mostrado su verdadero actual junto a Felo Cambronero, Alex Cambronero también de la categoría Clásica Fisic, Amor Pros, que han estado haciendo pues posing, están pasando los dos juntos, están muy activos incluso entrenando, ambos son del mismo equipo de suplementación y bueno, pues aquí están compartiendo una rutina de poses y os lo traigo también por aquí para que veáis que Kai Green se mantiene en muy buenísima forma. La verdad es que brutal, brutales ambos. Ahí le tenemos en el Side Triceps y alguna cosa más que antes se ha cortado el vídeo y a ver si ya la podemos ver completa. Eso es, la Mantis y en el globo la Mantis y creo que eso es. Vale, ya estaría todo. También tenemos aquí a Brian Balsano, categoría 212 libras si no recuerdo mal, también preparando su debut como pro, en este caso fuera de temporada nos muestra su actualización. Otro que nos muestra actualización después de haber vuelto al ruedo y sigue en fase de volumen, buscando meterle algún kilito que otro más y en buena condición David Martínez Campos a las manos también de Frank Erpin. Y empezamos ya con el Indy Pro, ojito, porque como os dije en la categoría 212 libras va a ser el pelotazo en este campeonato, pero os voy a decir, vamos por partes, vamos por partes. Aquí tenemos la actualización más reciente de Sean Smith, vale, a cuatro semanitas ya prácticamente del evento en Indianapolis y aquí tenemos, empezamos ya con los de 212 libras, ojito, aquí tenemos a Noel Adame, vale, o Noel Adame, a cinco semanas, fijaos qué bendita porra, Noel Adame es un atleta muy peligroso, un contendiente muy peligroso, aquí tenemos también a Carlos Chapa, que ojito también, el psique está preparando su debut en la categoría abierta en este caso, vale, esta es su condición actual, se le ve brutalmente bien a Carlos Chapa, así que le tendremos ahí también en Indianapolis, peleando bastante duro, otro palito, perdóname, pero este acabo de comer y tengo que hacer los vídeos por cuando puedo, compaginándolos ahí con mi vida, así, de nada, de nada, un like, pues agradecería, vale, venga, y tenemos aquí también a Dorian Highwood, que nos ha mostrado absolutamente todo a nivel de poses, así que simplemente os voy a ir mostrando, porque aquí tenemos el doble bíceps de frente, ya se ve que va afinando mucho mejor la condición, lo podemos intuir tanto en la sección media como en los cortes que se van viendo sobre todo en las piernas, vale, la cintura también se va afinando, se va viendo también en el perímetro, que se ve más reducido, y aquí también incluso se ve, pues en esa relación también que se gana en amplitud y el pectoral se ve bastante denso en el front del lato spread, vale, espacio dorsal de frente, y vamos a seguir viendo más poses, en este caso, la siguiente sería, no sé si he montado el side tracers o el side chest, vamos a verlo, sí, perfil de pecho, no, sí, perfil de pecho, side chest, ahí le tenemos, fijaos ahí ya como se le va pelando el glúteo, fijaos ahí bien las estriaciones, la diferenciación ahí del cuádriceps con los isquios y el glúteo que le llega hasta ahí y se le empieza a pelar bastante bien. Ahora tenemos el side triceps, ya controlando mejor lo que sería la sección media, que tiende un poco a tenerla dilatada, aquí tenemos el mass muscular, el mass musculado, que se le ve bastante bien, es una pose que le queda bastante bien y tiene muchas variantes, como estamos viendo, vale, la realiza en varias variantes y siempre es una base a tener varias variantes en una misma pose porque así les permite saber a los jueces pues tu físico desde diferentes perspectivas y enseñándoles más grupos fuertes y mejores fortalezas o varias de tus fortalezas. Aquí tenemos el back double biceps, ¿ya sabes? ¿Sí? O la expansión dorsal, sí, back double biceps, vale, doble bíceps de espalda, ya se va afinando lo que es la zona de la espalda baja también y ahora tendríamos lo que sería el lat spread, back lat spread o rear lat spread, la expansión dorsal de espaldas, ¿vale? No se ha aparecido todavía mucho detalle a nivel de densidad pero bueno, todavía, bueno, está a cuatro semanitas, ahora es cuando tiene que apartar bien las tuercas a nivel de condición para que realmente podamos ver ahí de qué es capaz de durar en high put. Así que, bueno, le veremos y a ver qué tal. Este es el abdominal sun size, ¿vale? Abdominales y pierna. La sección media ya va mucho mejor. Fijaos ahí los cerratos como se rajan, la verdad es que muy 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 bien. Fijas aquí las estriaciones y la vascularización del cuádriceps del basto interno, la verdad es que muy bien duran high put. Así que para la edad que tiene y todo, la verdad que guay. Nathan Epler, categoría también 212 libras. Os decía que le veía pequeño para open pero claro, es que compite en 212 libras y yo pensaba que competía en open, ¿vale? Soy un campeón. Disculpadme por ello, pero bueno, ahí lo tenéis, otro de los contenientes fuertes. Peter Cartella también, Indie Pro, 212 libras. Una locura. Derek Osland, fijaos qué cantidad de masa tiene en esa espalda baja. Es una locura. Fijad qué prominencias de bultos. Son columnas griegas esos erectores espinales y encima rajadísimos. Fijaos, parece que le han dado chazos ahí por todas partes. La condición es brutal. Derek Osland, brutal, brutal, brutal. Los cuadriceps súper llenos, súper estriados. Muy, muy, muy bien. Fijas aquí los irquios también cómo se detallan y la bascularización, todo, todo. Muy, 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 muy bien. Aquí tenemos varios atletas. Sahar Caces, que ahora también le veremos, Noel Adame, Lenny, que también le hemos visto en programas anteriores, Derek Osland, Nathan Epler, John G. que también le hemos visto en programas anteriores. Es que hay una traya aquí, brutal. No han dejado fuera de la ecuación a Samir Trudy, pero aquí le tenemos en esta comparativa también. Y es que va a haber mucha traya. Aquí os dejo a los aspirantes a ganar el campeonato y ya os lo digo, esta categoría va a ser la puntera. Seguimos con el Indy Pro, pero además también competidores que van a entrar en el New York Pro, así que nos metemos en terreno ya del New York Pro, como tal. Sahar Caces, a cuatro semanitas y a cinco de New York Pro y cuatro del Indy Pro. Bestial, categoría 212 libras. Uno de los contendientes más peligrosos, sin duda, a llevarse ese título. Bestial. También nos muestra algo más Samir Trudy que hacía un par de programas de que no veíamos nada suyo. Fijaos los cuádriceps, la condición, la bascularización. Brutal, brutal Samir Trudy. Veremos, veremos por qué esto pinta de putísima madre. Y ya, terreno único y exclusivo del New York Pro. Aquí tenemos a Bowflex, que le tenemos a seis semanitas aquí en estas fotos, categoría Classic Physique. Tenemos a Marco Ruth, que si finalmente Bunny Yunnan no compite, mis papeletas van todas para Marco Ruth para que se lleve la categoría Clásica en el New York Pro. Más, 212 libras también, haciéndose debut como pro. Aquí tenemos a Anthony, Anthony Deluxe. Madre mía, señor, el New York Pro va por meter muchísimo. Y del que pocos hablaban harta fecha, yo siempre lo decía, cuidado con Hassan Mortafa, cuidado con Hassan Mortafa. Aquí le tenemos a seis, cinco semanas, las fotos, que estáis viendo. Es una puta pasada. Va mejor que nunca en su vida a nivel de condición. Es una locura. Fijaos ahora en el vídeo, porque es una bomba. Es una bomba. Fijaos, parece de otro puto planeta. Es de plástico, es un action man. Increíble Hassan Mortafa que va a estar y pelando. Noticia de la semana. Morgan Ast, uno de los esculturistas más altos que existe ahora mismo, junto a Jamie Christian, por ejemplo, ha anunciado que va a competir en el New York Pro también y es uno de los punteros. ¿Vale? Aquí le tenemos en su condición actual, entrenando con Larry Wills. Larry Wills está en todos los flegados, macho. Joder. Se junta con todos, el cabrón. Bueno, aquí le tenemos también haciendo más posing. Morgan Ast, es una locura. Está ahora mismo en 330 libras. Es una locura, tío. Bueno, aquí le tenemos en su última participación en Arnold Classic de Ohio, 2020. ¿Vale? Y han hecho esta comparativa, Fernando Arroyo en este caso, gracias Fernando, con Nick Walker, que es uno de los competentes a los que se va a medir en el New York Pro y que lo vamos a ver de hecho ahora en su condición actual. Bueno, para que os hagáis más o menos una idea de lo que podría ser el duelo, ¿vale? Fijaos, o sea, la condición de Morgan Ast es impecable. Fijaos, los glúteos y el nivel de condición va peladísimo, peladísimo. Y Nick Walker tampoco se queda atrás. Va a ser una lucha encarnizada en el New York Pro, cada vez de más niveles. Aquí tenemos a Nick Walker, sus piernas, aquí le tenemos, haciendo el doble bíceps tanto de espalda como de frente en su condición actual. Ya le queda muy poco, lo tiene todo ya casi hecho. Va peladísimo, va trilladísimo, es una maldita bestia y aquí tenemos a su contendiente en redes sociales que están incendiándolo todo, Blessing Awodibu. Aquí le tenemos, va rajadísimo ya, aquí haciendo una especie de vacío abdominal que no es un vacío como tal, pero, o sea, no es un vacío, es un... para lo que le da su estructura hacer el vacío, ¿vale? Pero bueno, haciendo el fronte del at-spread, así también, se le ve muy denso, se le ve muy denso. Y aquí le tenemos haciendo también un doble bíceps, ahí esa variante de rodillas para que veamos más de su condición actual y bueno, aquí la guerra de estos dos. Uno diciéndole que el Tartu debe ser fotos del abdomen, que por qué no se ve fotos de la pierna y bueno, podéis leer ahí todo esto que os voy dejando por si queréis distraerlos un poco, pero esto es como siempre digo, ¿no? O sea, esto es un circo que están montando entre los dos a modo combates de boxeo, uno tirándose mierda uno al otro, no sé, tío, pero bueno, esto es un catóndero. Más, aquí tenéis más, no sé, ahí como ambos se comentan, en fin, pero bueno, lejos de todo eso, aquí tenemos una comparativa que nos hacen aquí nuestros compis de Jules de Best Bodybuilder, también, en ese doble bíceps de espalda, condiciones más actuales de ambos, y en este caso también de Nick con Jortin Rodríguez, que a ese vamos que sigo dándole el todo por el todo, para mí sigue siendo mi favorito, aunque viendo a Hasan Mortaf últimamente, uff, me cuesta decidirme, aquí tenemos a Jortin Rodríguez, que ojito, que luego en tarima afina muchísimo más de lo que os pensáis, ya le veréis, por eso es mi favorito, aquí tenemos a su condición actual, ahora mismo con bastante aguilla y tal y todo eso, pero vamos, que ya la veréis, en condición, ya la veréis, si no miráis las fotos del Chicago Pro del año pasado y ya veréis a lo que me refiero, y del New York Pro también si queréis, y ya veréis, esta es su condición actual, Jortin Rodríguez, y aquí una comparativa de Bissantris, de los que serían los contendientes así a posiblemente pelearse estos cuatro, y muy posible, serían ellos prácticamente, los que estarían ahí, peando duro, y lo que está claro es que de aquí, si metemos también en la ecuación a Morgan Ast, de aquí de Ertos va a salir el ganador del New York Pro, seguro, seguro, así que bueno, veremos, y no queríamos dejar tampoco a nuestro Jortin Car, ¿vale?, que esta es su condición actual, a César Manitas del New York Pro, categoría de 212 libras, veremos, que ya el año pasado en el Chicago Pro quedó segundo, solo por detrás de Kion Pearson, y este año pues, promete, promete también lo suyo. Bueno, y empezamos con la sección de curiosidades, vámonos a la Elite Pro, hacer, que ya sabemos que aquí solo hablamos de la Pro League principalmente, de la IFBB Pro League por la vía NPC, pero aquí vámonos a la Elite Pro, ¿vale?, IFBB Internacional, porque este hombre, Andrew Jacket, el coleguita de Larry Wills, se ha hecho profesional, Elite Pro, ¿vale?, no Pro, IFBB Pro, sino IFBB Elite Pro, ¿vale?, es una locura, pero bueno, no se puede descartar que en algún momento del salto a la otra federación o del cambio, pero es una locura, súper masivo, brutal, 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 bueno, récord mundial de press de banca, 354 kilos, ojito, récord del mundo, os lo dejo para que lo veáis, una auténtica locura, y fácil, y con margen, vertial, menuda vertía, increíble, más de press de banca, que sé que os mola el press de banca, aquí tenemos a este hombre también, haciendo 325 kilos, ¿vale?, ojito, ojito, que esto es para verlo también, vamos a verlo, no voy a poner sonido por temas de copyright, etcétera, que si no, que tengo que monetizar los vídeos, tío, voy a hacer también una fuente de ingresos de YouTube, ¿no?, de aquí a algo tengo que sacar a demás de entretenimiento, un ratito con vosotros, ¿no?, si no, ¿para qué lo hago, ¿no?, en serio, bueno, os lo dejo, para que veáis el levantamiento, también muy fácil, esa es, barra baja, parada, y arriba, es que salen volados, si es que se puede hacer 3 repeticiones con eso, totalmente robo, y bueno, os traigo esta joyita que nos ha dejado roberos pedales, en los campeonatos asiáticos de 2013, fijaos, un jovencísimo Hadi Chopan, gracias Robert, tío, por la publicación, porque es vertial de una revirta, que es, bueno, es vertial, no sé, si podéis leer, pues esto, ¿no?, que, bueno, básicamente, ensalza a Hadi como, una vertida de la naturaleza que apareció por allí, y humilló a todos, básicamente, en ese año, no sé, curiosidades que os quería traer de 2013, para que veáis a Hadi Chopan, y lo que ha llovido desde entonces, bueno, y este, hablando también de la Elite Pro, vamos a hacer una pasadita rápida también, a lo que sería el Siberian Pro Show, ¿vale?, porque os lo quería traer, porque hemos ido viendo cositas, y es que Michael Criso, pues, abarrido con todo, abarrido con todo, es el rey indiscutible de la Elite Pro, sin duda, y aquí le tenéis, mostrando sus credenciales, y es una auténtica pasada, hay quien está comentando que, si en algún momento pudiera dar el salto a la Pro League, si tendría chances, si tendría oportunidades, aquí le tenemos haciendo varias de las poses obligatorias, ¿vale?, en tarima, para que le veáis, así en vídeo, y bueno, no voy a ver las de todas, para que no se haga todo eterno, pero os lo quería mostrar así también, pero es que es una locura, es una locura, es el frontal de spread, Michael Criso, si es que, fijaos, el doble bíceps de espalda, la expansión no sale, ya lo vamos a quitar, y si queréis ver el vídeo completo, entráis aquí, en esta publicación de Robberos Pedales, y lo podéis ver también, ¿vale?, pero muy 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 bien, Michael Criso, y de hecho, como se ha especulado mucho, con esa jugada de entrar en la Pro League, pues aquí nuestros colegas también, de Juvies de Best Bodybuilder, gracias chavales, nos han hecho una comparativa, con el campeón del Mector Olimpia, es decir, de la Pro League, Big Ramy, entonces, digamos que los dos mejores de cada federación, ¿cómo podrían verse, si ambos compitieran juntos, uno contra el otro, en tarima, entonces, esto sería una aproximación, para que nos hagamos una idea, con quién nos quedáis vosotros, yo lógicamente con Big Ramy, pero, no sé, ¿qué pensáis?, ¿le veríais a lo mejor, por ejemplo, en un Top 10 Olimpia, sería viable, no sé, pregunto, ya me decís, y bueno, curiosidades de la vida, este chiquillo, de nueve años, tenemos haciéndolo, por ejemplo, aquí, sentadillas, con 40 kilos, que para su peso, y sobre todo su edad, que tiene nueve años, que no ha hecho la comunión, bueno, en esta cultura no hacen la comunión, pero ya me entendéis, y además al chaval, se le ve que disfruta mucho, y quiere competir en Powerlifting, va a competir en Powerlifting, con nueve años, y fijaos, la cara de disfruta antes de empezar, la cara de esfuerzo, cómo se ve que le hurta, fijaos, la concentración, la potencia que le mete, no sé, me pareció súper curioso, os lo traigo por aquí, nos lo ha traído Robert también, esta semana, y os lo quería traer por aquí, así que gracias Robert, como también nos trae también Robert Herto, seguida Robert, ¿lo he dicho alguna vez?, en más de un vídeo, ¿no?, aquí tenemos el Killing and Jerk, 206 kilos, lo que acabáis de ver, 206 kilos, de ahí arriba, y luego hasta un press militar, o un push press, ahí digamos, bueno, lo que viene siendo un Killing and Jerk, en completo, es una locura, fijaos qué pasada, fijaos, 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 cómo recepciona, cómo hace esa sentadilla, frontal, profunda, hasta el suelo, y arriba, con 200 kilos, y luego lo levanta por encima de la cabeza, una pasada tío, una pasada, y bueno, vamos a hacer las ronditas press, de Amateurs, para cerrar el programa, ¿vale?, Amateurs que o bien han competido recientemente, o están en su fase de volumen, o preparando campeonatos, para buscar esa carne pro, que simplemente, si queréis ver, y entrar en detalles más, porque hay algunos, que son una puta pasada, simplemente tendréis que entrar en las publicaciones, que yo estoy dejando aquí, que estáis viendo, entrar y verlos en profundidad, y os recomiendo que muchos, les veáis, porque merecen muchísimo la pena, este por ejemplo, es una locura, os lo recomiendo, 100%, ¿vale?, y seguimos, seguimos por aquí, muchos más, hay que algunos, que son una pasada, muchos que ya veis, pues que han estado compitiendo ya, este último fin de semana, por ejemplo, algunos que tienen un nivel, que dices, ¿cómo no tienen la tarjeta pro ya?, otros que ya huelen a pro, para las competiciones que están preparando, y que van a llevarse ese carnet profesional, sin duda, no sé, hay mucho, hay mucho, entonces, lo he dicho, seguimos pasando de forma express, de forma rapidita, para que no nos entretenemos, mucho con los amateurs, y que el programa no se, no se haga demasiado largo, pero ese por ejemplo, hay que verse brutal, este también vertial, y, pues eso, ¿no?, que no se nos vaya de madre también, con el nivel de duración, pero yo os traigo, y os muestro todo como siempre, así que, más, más, bueno, este se nos lo ocurre también, deberéis echar, bueno, de hecho, vamos a verle, vamos a verle, montar la pose clásica, únicamente, y ya seguimos, Pablo Enrique, el brasileño, muy bien, con ese vacuum, ese vacío abdominal, la verdad que muy, muy guay tío, yendo sin más, sin más, y vamos con los españoles, este es de la Elite Pro, ¿vale?, es Elite Pro, Pablo Llopis, pero os lo traigo también, porque quería mostraroslo, esta semanita, Pablo Llopis, en su condición actual, el valenciano, ahí le tenemos, muy, muy buena condición, a los españoles siempre hay que reservarles aquí, un espacio aparte, ¿no?, y amateurs de la Pro League, en este caso también, buscando su carnet profesional, esta temporada, Sergio Estepa, en este caso, un espartano como Dios, manda un tío currante como él solo, con una filosofía, una ética, un trabajo brutal, y una constancia tremenda, y una pasión por el culturismo, como pocos, como pocos, un tío que demuestra que, con trabajo, grandísimas cosas se pueden lograr, y estoy seguro de que en algún momento va a conseguir ese carnet profesional, sin duda, le tenemos con 115 kilos, es una locura, a 10 semanitas, y mejorando mucho la condición, la verdad es que muy bien, Sergio, tío, brutal, brutal, ahora empezaría aquí con las poses obligatorias, aquí sí que nos vamos a detener con los españoles, es que no lo puedo evitar, lo siento, ormentí, con los españoles hay que esperar, hay que parar, hay que parar, aquí tenemos a front of the spread, ya se va afinando esa cinturita, muy bien la proporción general, la simetría, muy bien, la sección media ya mucho más controlada también, fijaos aquí el gemelo, cómo se le parte, muy bien, los isquios ahí ya que se le empiezan a diferenciar del cuádriceps, bachlorización, el pectoral se empieza también a estriar, bien el tríceps, sí señor, vamos a ver las de espalda, y ya pasaríamos al siguiente, que sería Fede, ah, se ha cortado, ah no, que no aparece en el vídeo, el side tríceps, ahí le tenemos, eso es, saca y pierna, me cago en 10, y ese hombro, y ahora sí que tenemos las de espaldas, vale, vamos a ello, empezará por el back double biceps, eso es, señor, sí que ha metido densidad a este año, así que muy bien, muy 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 bien, estepa, muy bien, vamos, vamos con esa expansión dorsal, ahí, aprieta, eso es, saca, hazte grande, vamos, muéstrala, eso es, sí señor, bien, 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 muy brutal, Sergio, estepa, bueno, seguimos que si no, el vídeo se nos va de puta, a la puta de duración, mucho mejor la condición, la mercurización, fijaos, y aquí tenemos a nuestro trofé, de también, a dos semanitas, del Big Mac Weekend en Alicante, brutal, le tendremos ahí, sí señor, compitiendo con nuestro colega Sergio, así que, tenemos un vertazo, también a Sergio ahora, que bien rotito, y bueno, aquí tenemos a ambos, en una entrevista que se ha dado este año, o sea, estos días recientemente, de ambos juntos, con el presidente de la IFBB Pro League Spain, Emilio Martínez, y bueno, pues aquí tenemos a Sergio, también, a unas cuantas semanitas, esto es antes de empezar la, prueba de puerta a punto, a dos semanitas de competir, y esto es, después de haber hecho parte de la carga, justo en el día de ayer, brutal, parece ya un action man, ese cuerpo y ese look de goma, muy, muy bien Sergio, deseamos lo puto mejor, yo iba a ir a verle, pero tenemos restricciones aquí en Andalucía, no podemos salir, ni de la provincia, ni de la comunidad autónoma, entonces, es una mierda, no voy a poder ir a verle en su debut, pero bueno, habrá momentos para verle, y nada más, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya molado, dale al like, ¿vale? para ayudarnos un poquito, a que nos posicionemos mejor, a que esto crezca un poquito más, y si no, pues yo que sé, tío, por el favor, no, que menos, dale un poquito al like, ahí en la manita para arriba, que no cuesta nada, cojones, como te digo siempre, y nada más, que nos vemos en el próximo programa, y o, en los receptores del Hurton Tournament of Champions, ¿vale? Men's Physique, y también en el próximo programa, y bueno, que nos vamos viendo y todo eso, así que nada, muchísimas gracias a todos, blablablabla, muchísimas gracias a todos, por estar ahí, y como siempre, a tope, hostia.